Bueno, la verdad que es una gran satisfacción para mí en la noche de hoy renovar la presidencia local del Partido Popular de la Villa de Santa Brígida, además con un 99% y con este centro cultural absolutamente abarrotado, más de 300 personas y yo agradezco de corazón a todas las personas que han venido, especialmente del municipio, que han sido una inmensa mayoría, y a los que han venido de fuera, por ese apoyo, por ese arrope, no solo a mí, sino en especial a todos los compañeros del partido en Santa Brígida. O sea, vivimos tiempos complicados para todos, lógicamente no es fácil gobernar y llevar adelante todas las propuestas que tenemos por las circunstancias económicas, pero lo que a nadie le puede quedar duda es que estamos trabajando mañana, tarde y noche, por mejorar la situación del municipio y por continuar poniendo a Santa Brígida donde le corresponde. Yo creo que estamos trayendo inversiones, especialmente del Cabildo Insular de Gran Canaria, muy importantes en materia deportiva, de obras públicas, de servicios sociales, de ayuda al desempleo. Tenemos el 16% de paro en Santa Brígida, que es un dato, sin ser bueno, mucho mejor que la media del resto de municipios de Canarias, que están alrededor del 30, y vamos a seguir trabajando por colocar a Santa Brígida, como digo, en el lugar que corresponde. Así que mi agradecimiento hoy a todos los afiliados y simpatizantes y personas que han venido y que me han apoyado. Con el 99% de la patria. Querido Lucas, secretario de Insular y flamante presidente del Partido Popular de Santa Brígida.